¿Cómo vamos a convocarlos para la recepción de su tarjeta? Abrimos un link que es pensión.adultosmayores.bienestar.gov.mx y ahí pueden consultar cuando ya va a estar lista su tarjeta. Van a capturar su CUR y ahí les va a salir lugar, fecha y hora. En este momento estamos iniciando con Ciudad de México y lo pueden consultar. La próxima semana se abrirá a nivel nacional y vamos a pedirles que quienes tengan acceso a Internet y tengan un adulto mayor en su familia los ayuden. Y para quienes viven en las comunidades lejanas lo haremos como siempre lo hemos hecho a través de la convocatoria Casa por Casa para facilitar la comunicación. Y también les estamos enviando un mensaje SMS. Ahora también estamos poniendo como requisito un teléfono celular para facilitar la comunicación con ellos. Y lo quisimos traer el día de hoy para que tengan confianza de que es un mensaje de la Secretaría de Bienestar. Entonces, en este mensaje, por ejemplo, dice Guadalupe Hernández recibirá su tarjeta de la pensión de adultos mayores el 4 de noviembre a las 12 p.m. en la alberca olímpica. Como un ejemplo, para que los adultos mayores sepan que es importante que esta información es puntual, les estamos sugiriendo la hora. Si alguien por algún motivo está enfermo, no puede ir en persona, ya saben que pueden mandar a su auxiliar que registraron cuando se anotaron para la incorporación. Estamos realizando todas las estrategias que nos permitan facilitarles el trámite a los adultos mayores.